A partir de nuestro compromiso que realizamos con la adopción de prácticas basadas en evidencia y como resultado del arduo trabajo de colaboración interdisciplinario en el Hospital Español, pues se han logrado mejoras significativas en los procesos de atención a fin de otorgar una atención cada vez más segura. Ejemplo de esto, y relacionado con el primer compromiso que realizamos en el año de 2016, que fue el desafío de prevenir la trombosis en pacientes hospitalizados, actualmente hemos logrado disminuir la tasa de incidencia de complicaciones. Entonces, una tasa en el año de 2016 del 2.1 va a tener una tasa del 0.5% por cada mil pacientes hospitalizados en el año de 2022. Nuestro hospital, sobre todo nuestros colaboradores, fueron reconocidos con el distintivo Hospital Cinco Estrellas, en seguridad del paciente, siendo el primer hospital fuera de los Estados Unidos y el primero en América Latina en recibir este reconocimiento. Posteriormente, en el año de 2021, recibimos el reconocimiento de organizaciones altamente confiables, convirtiéndonos en una de las primeras siete instituciones de salud a nivel mundial en recibir este distintivo. Estos dos reconocimientos validan la incorporación de las buenas prácticas adoptadas en el hospital, la consolidación de una cultura cada vez más madura en calidad y seguridad de la atención, lo que nos ha permitido brindar una atención efectiva, eficiente, equitativa y centrada en la persona.